El señor Glenn Braxo Parra Salcedo, de 40 años, alias Peluca quien es el cabecilla de esta organización criminal dedicada a cometer robos agravados en la movilidad de marca Los hechos delictuosos se han desarrollado a fines del año 2019 Las intervenciones contra esta banda criminal involucrada en delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de marcaje se realizaron en tres distritos de Lima donde se llenaron otras tres viviendas en Lince y El Callao precisamente en este último sector se capturó a Enrique Rodríguez Chávez alias Cañita dos armas de fuego, un auto, una moto, entre otros bienes fueron requisadas como parte de las investigaciones En cumplimiento a un mandato judicial ha intervenido cuatro inmuebles dos en El Callao, uno en Lince y otro acá en Mayorado hasta el momento se ha intervenido a dos personas el proceso investigatorio se realizó en febrero o marzo pero por este problema de la pandemia las diligencias se atrasaron y el día de hoy se ha materializado su detención preliminar que ha sido otorgada por un juzgado de La Molina Tras las diligencias, los detenidos y los bienes incautados fueron trasladados a la sede de la Derinquir de la Avenida España donde se seguirán las pesquisas contra los implicados y los選ятся y lo hacemos coñeces Gracias.